Netflix pierde un millón de suscriptores en tras acabar con las cuentas compartidas. La lucha de Netflix contra el tan arraigado hábito de las cuentas compartidas ya tiene sus primeras consecuencias en España. Muchos abonados aseguraron cuando se anunció la nueva medida que se darían de baja. Y los datos así lo corroboran. Según un informe de Cantar World Panel, la división de consumo de Cantar. La plataforma ha perdido un millón de suscriptores en el país en el primer trimestre del año. Que achacan directamente a su cambio de estrategia. Según los datos que aporta el estudio, Netflix casi triplicó su tasa de abandono en el trimestre en comparación con el periodo anterior. Y cerca de la mitad de los usuarios que abandonaron la plataforma dijeron que no pagarán por el servicio. De momento, el gigante del streaming ha decidido mejorar las condiciones de su plan barato con anuncios. Con la idea de frenar esta sangría, subiendo la calidad del streaming dando más opciones de reproducción de contenidos de forma simultánea. Sin embargo, el informe de Cantar no es halagüeño. Netflix espera que, con el tiempo, muchos de estos usuarios vuelvan al servicio pagando una suscripción, pero la tendencia actual muestra que esto está lejos de estar garantizado. Aseguran Dominic Sunnevo y Maite González, responsables del análisis. Las proyecciones para el próximo trimestre no son nada buenas. Según Cantar, el 10% de los suscriptores que se quedaron con Netflix dice que planea darse de baja en el segundo trimestre del año. Una cifra muy por encima del promedio observado en trimestres anteriores. Además, constatan que no hay un fuerte sesgo demográfico de los usuarios que cancelaron su cuenta. Lo que indica un rechazo más rotundo de las medidas para acabar con las contraseñas compartidas. La caída, eso sí, se enmarca en un descenso general, en el primer trimestre, el número de hogares que accedieron al menos a un servicio de video en streaming en España disminuyó. Con 292,000 hogares menos respecto al trimestre anterior, lo que representa 11.9 millones o el 64% de los hogares de las Dofus, en HBO Max, ha sido el título más visto en el trimestre. Seguido de la serie española La Chica de Nieve, disponible en Netflix. El 4% de los hogares españoles contrató un nuevo servicio Spot Video bajo demanda con suscripción, en los últimos tres meses. Con Amazon Prime Video representando el 34% de todas las nuevas suscripciones. Mientras que Esquizoutime entró con fuerza en el mercado y atrajo a uno de cada tres nuevos abonados. Otro informe de Gega confirma esta tendencia y muestra que, por primera vez que se puso en marcha su barómetro, Prime Video supera a Netflix en el ranking de plataformas con mayor porcentaje de los usuarios de servicios Spot, que pagan o no, en España, un 67. 3% de penetración de Prime frente al 66% de Netflix. En el caso de Netflix, la plataforma desciende 6,1 puntos de cuota de mercado respecto a la oleada anterior tras su anuncio de no permitir el uso compartido de cuentas. De hecho, la respuesta no permite compartir cuentas con otras personas se sitúa como el principal motivo de baja entre quienes afirman haber abandonado la plataforma en el último año.